La policía presentó los resultados de programa interinstitucional de atención integral a la juventud. El informe destaca que durante los dos primeros meses del año 2022 lograron capacitar a las familias en nuevas estrategias para aumentar su capacidad de acompañamiento en la dinámica intrafamiliar. Mimos 943 comités de madres y padres de familia funcionando en esperanza victoriosa para brindar seguimiento y acompañamiento desde la familia a jóvenes y adolescentes protagonistas. Realizamos 14.197 visitas de presencia directa a los hogares. Estas 14.197 visitas fueron realizadas en este periodo de dos meses, enero y febrero, a 33.277 adolescentes y jóvenes, entre ellas 9.319 compañeras mujeres y 23.908 varones. Estas visitas son muy importantes porque en ellas nos dedicamos a conversar sobre prácticas cotidianas para la prevención de la violencia hacia las compañeras mujeres, la violencia juvenil, el amor a nuestra patria Nicaragua y el amor a nuestra naturaleza. Con respecto a los logros de la relación con la policía y comunidad, se llevaron a cabo 10.229 planes policiales de presencia directa, donde se ocuparon 123 armas de fuego, desarticularon focos delictivos y se neutralizaron a 264 receptores de objetos robados. Estamos 2.621 registros de allanamiento en expendios de drogas en los barrios del país, logrando la incautación de 8.7 kilos de cocaína, 1.6 kilos de crack y 816.2 libras de marihuana. En este periodo que estamos evaluando, no registramos homicidios por enfrentamiento de grupos juveniles en situación de riesgo y tampoco graves alteraciones al orden en la vía pública. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.